El técnico colombiano analizó el paso de Panamá por el Mundial. Aunque aún tiene que disputar un partido ante Túnez para cerrar la fase de grupos pudo ofrecer una valoración de la primera experiencia de su selección en una Copa del Mundo, tenemos que mejorar muchos en todos los aspectos. Incluso en infraestructuras, en muchas cosas que tienen los europeos, mucha gente va a ver el 6 a 1 y por dentro digo que vamos a analizar nuestro trabajo. Hay que dar las gracias por no haber perdido el estilo. Hemos mejorado en mantener eso. Vinimos muy vírgenes, muy seis mesinos de un parto de nueve meses y hay que celebrar y estar orgullosos por haber estado en el Mundial, declaró. Hernán Gómez y Panamá se quedaron sin posibilidades de avanzar a octavos. A.P. Bolillo, también habló de Inglaterra, a la que alabó por su buen partido. Para el seleccionador panameño, el conjunto británico es un equipo, muy lindo, que podrá llegar lejos en el Mundial. Bélgica e Inglaterra tienen variantes en todos los aspectos. Asustan igual con el balón en los pies, no soy capaz de decir quién va a avanzar, a Alemania les vi ayer, qué capacidad, Brasil, siempre. España es un gran rival. Y hay dos equipos, Suiza, tremendo, Croacia, con Modric y Rakitic, hay grandes equipos, es un Mundial con mucho orden táctico, precisión, lo he disfrutado mucho. Lástima que no sigamos, comentó. También se mostró orgulloso de sus jugadores, que después de la primera parte perdieron 5 a 0 y luego supieron aguantar el tipo en la segunda parte, los penaltis si fueron. Y luego marcaron un gol espectacular, es un lindo equipo. Por momentos Inglaterra no descifró la forma de reducir los espacios. Inglaterra anotó a balón parado, pero no elaborando. Un 5 a 0 era muy tenebroso en el primer tiempo, explicó. Harry Kane anotó un hat-trick. A P, solo les dije en el descanso que no buscaran el empate y que quedaran 0 a 0 en el segundo tiempo. Bélgica e Inglaterra, dos rivales de entidad. Panamá, a pesar de ser tan niño en el fútbol, por momentos no les descifran como ganarles. Y generamos alguna ocasión, afirmó, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Panamá e Inglaterra Bolillo Gómez. Custom-Señor, dos rivales de estención, afirmó, en esta nota, Mundial de Rusia. Un 2 a 0. Un 5 a 0. Un 8 a 0. Un 9 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 a 0. Un 10 a 0.